Yo marqué mis iniciales y me lo vuelve, pido que no pare, mami, ¿qué le vamos a hacer? Tomo una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra Mi cintura es slip, pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado, el club prende María Si no lo tiene natural, yo le pago el plástico Me trato haría sin body shorty porque soy fan Nuestra y veo tu cara que no te importa nada Como si hubiera nacido pa' esto Si nadie habla, me bebe, besa, después no me habla La noche de seis o días sin palabras, ando perdido Si, estás haciendo un papelón, mandándole emoji Y estás muriéndote de celo, que yo le agarro por el pelo Y si la sube pa' la noche Sabes que estoy, colgando en tus manos Te envío poemas de mi puño y letra Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdes y tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Eso a mí me deja como No te quiero que se pique con todo Tú hachas conmigo, no se coro con lodo Habla, decime dónde está marita ¿Qué pasa conmigo? No te quiero que se pique conmigo, no te quiero que se pique conmigo ¡Muja! 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 Toma una pastillita loca y puso la otra mitad dentro de mi boca Me tiene metido en su juego Hay formas que intentes salir, me pierdo Discúlpame que te haciendo luego Me quedo pa' la que lo mueves En cámara lenta, 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 en cámara lenta Y nos esperamos como con lanzas, no con las lapiceras y les tiramos así ¿A quién? ¿A quién va a ser? A ver, a la descerebrada mayor ¿Te ahora eres un soplón o qué? ¡Pará! ¿Por qué esta es la pusilidad? ¡No es lo que esta es la pusilidad! No te mentes que las tinas que temo una cuanta Pero eres tú la que me domina y me encanta Quiero ser tuyo enterito, pero tengo miedo Que la vaya a buscar Tomo una pastillita loca y puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco y ella me toca, no quiero a otra y no quiero a otra El loco cuando se acelera y pela Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Y yo quiero saber con qué baila la Julieta Bueno, todos los periodistas siempre nos preguntan cómo nos llevamos con mamá La verdad que nos llevamos pésimos Bueno, de tal palo tal astilla, mi amor Esperen, esperen un minuto porque así les termino de contar Nos llevamos muy mal porque las dos tenemos como un carácter muy fuerte Pero la verdad es que yo la adoro Ella es un ser increíble Bueno, vine acá por dos cosas La primera es para agradecerle a Sonia Rey porque Ella nunca me cortó las alas Y la segunda y creo que ustedes van a coincidir conmigo Mami, no te vayas del país Te amo, mi fiela Pero voy a robarte un beso Que te recuerdo en este momento Esperando el tiempo ¿Qué pasa? 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 ¿Por mí? Mentos sí Yo había cualquier cosa No, vale Me arrojarán brasier despues de cada concierto Y yo las haré gritar hasta dejarlas sin aliento En el sexo soy maestro y controlando el microphone Les advierto que soy diestro y que también soy un cab... Sexy Lady Oh, 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 oh We know, could we ain't got to know Baby, baby, not more Yo, I don't know Tomo una pastillita loca Puso la otra mitad entre mi boca Y yo la toco, y ella me toca No quiero otra y no quiero Escote Escote, Dios Ay, por favor No se puede venir, me estoy cambiando Por favor, respeten mi privacidad Porque si no, lo voy a no ser ¿Dónde está mía? Ay, no sé dónde está Mi amor Bueno, festejamos que tu papá y yo Nos vamos a hacer cargos de lugar Esto quiere decir que a partir de hoy Juan es una nueva integrante de nuestra familia ¿Quieres vilar a cazar tu papá? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Te pones esa cadena? ¿Te pones contenta? Estoy muy contenta Me venía a la familia ¿Estás soledad? ¿Estás soledad? ¿Estás soledad? Baby, baby Amor, te engaño Te go, te odio, miento, te extraño Amor prohibido Busco perderte y más te amo ¿Qué es que me estás declarando? No exactamente Una vez, para, para Yo no soy nada ¿Vos me estás tirando onda? ¿Qué te pasa? No, digamos que no estoy enamorada Pero quiero pasar una noche con vos ¿Qué es una joda? No, todas las chicas dicen que sos el amante perfecto Y yo no me quiero quedar con la duda Bueno, no es tan así, tampoco Dale, no seas modesto, Paulito Quiero ser una más de esas chicas Pará, pará, me presionás, no puedo así Dale, estoy segura que vas a superar mis expectativas Pará, vos no me bancás No, yo no banco al Pablo Taradito Quiero que saques la voz más sexy que a ellos Pará, no, no, no puedo Somos compañeros ¿Qué es eso? ¿Qué importa? Sí importa, por la copresidencia Donde se come no se caga, además Bien, hago entrega a la alumna Linares De la distinción que le proporciona la editorial Por su hermoso cuento No, mira qué lindo, no, que... No, no puedo creer Bien, creo Quiero que me diga claro que esto lo hago para salir del hotel Sí, está clarísimo ¿Qué es eso? Está claro que esto pasa ahí del hotel No, no, yo no me van a hacer las uñas también No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato No guardo a mi contacto Pero se la saco Dos tragos y sabes que me pongo Yo soy fantástica Te convocando, yo soy fantástico De cómo ya bailes son pecaderas Como si fueran de plástico Oh, wow, wow Me tiene sofiado Me tiene latiendo el corazón Acelerado de tal... Oh, oh, oh Oh, oh, oh Será porque te quiero Me levanto a la mañana Me asomo en la ventana Te busco en esa esquina ¿Dónde estás? Esa es tan divina Hay tanta adrenalina En mi cuerpo que no puedo respirar Oh, oh, oh Oh, oh Será porque te quiero Cuando paso y te veo en la ventana Sale el sol, se ilumina mi mañana ¡Espíritu! ¿Qué estás escribiendo? Eh, lo que usted decía Estoy tomando punters ¿En serio? No me contás el hijo Porque estoy medio perdido Que los clásicos reflejan Lo que pasaba en ese momento Por eso leerlos Nos ayuda a entender La historia del mundo ¿No? Muy bien Me salito a la felicito Pará, pará ¿Qué hice yo para merecer esto? I belong to you You belong to me My sweetheart I love the castle I wish I'd never hold You can feel like I'm going to kill you No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? Bueno, la misma que tenés vos Marisa Bueno, pero Ella libre Son las peores incorporaciones Que hemos llegado En los últimos años ¿Vlog? Y así Eh, eh, eh Ah, con Luchy Comprometido Ay, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no ¿Me dijiste que quería ver la mía o no? Sí, bueno Pero así tapado Que no lo voy a ver Y ya Es que a Lucha le encanta Le da sorpresas Le encantan las sorpresas Entonces yo Cuando está así tapado Y también ya venga Te está por aquí Dices ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? ¿Quién te crees? Soy guapo y mamón Me la pelan todos Soy perfecto Y lo sé Mira, pero Vamos Mira, con el campo Mira, mira Corazón No olvides el miedo Que hay en ti Es que deja de sufrir Todo aquello Ya pasó Grita y ponte ya a vivir Que todo va a salir mejor Si es capaz de vivir allá Llorando siempre en tu habitación Dile ya a tus papás Que no vas a regresar Te vas con el oro Que no te para de amar A vivir salvajes, libres, libres 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 Marisa parece fuerte Pero por dentro Es más tierna que un chipe You can't smile Like a lady That's all blue Cause I'm free to love the truth Making love real like you Si me lo mueves Pido que lo pares Mami ¿Qué le vamos a hacer? Toma una patrullita Lo expuso Los trámites Entre mi boca Y se habla